Muy buen día a todos ustedes chicos y sean bienvenidos a un nuevo episodio del mundo de ARK Ya estamos listos para el episodio número 13 El día de hoy vamos a tratar de ir a por el canguro Muchos me lo dijeron por comentarios que fuera por el canguro que conseguiré el nuevo canguro Que era un nuevo dinosaurio que recién habían metido hace un par de semanas Y dije, bien, ahora que tengo el Argentavis ya me puedo mover un poquito más por material Puedo moverme a buscar el dichoso canguro a donde quiera que lo vayamos a encontrar Y nada, el día de hoy vamos a hacer esto en este episodio Así que nada chicos, vamos a ver un poquito de la actualidad de esto Aquí está nuestro Argentavis que conseguimos en el capítulo anterior En nuestra casita y demás Recuerden si no han visto capítulos de esta serie lo voy a dejar en la descripción La lista de reproducción además del capítulo anterior Ese Bruntosaurio no sé qué hace ahí O sea, está encima de la casita Encima de ese dino O sea, está como que todo bugueado ahí O sea, no es mío, es salvaje O sea, andaba por aquí caminando desde el primer capítulo Y o sea, no sé qué le pasa Está como que todo bugue Pero bueno, vamos a ver ¿Cuál es el primer paso para el video del día de hoy chicos? Voy a tratar de desbloquearme primeramente la silla Creo que va a ser lo principal Para ir viendo qué es lo que vamos a necesitar Y todo ese tema A ver, déjeme ver si no me la he desbloqueado Creo que no No me acuerdo Vamos a ver Ahora mismo que ya nos está agarrando la noche Vamos a aprovechar para hacer esto Así que he estado viendo un poco Y creo que es al nivel Me parece que es 50 Si no me equivoco Entonces debe de ser de lo último De lo más reciente que me he desbloqueado Pronto Argentavis Debe de estar por aquí A ver, déjeme ver ¿Cómo se llama? Anquilo Vale, ¿dónde está la casa? Ok, acá se llama Procoptodon Oh my god Vale, vamos a desbloquearnos la silla de Procoptodon Y supongo que esto se hace en el Smiri Bueno, está de noche Supongo que ustedes no están viendo un carajo Pero bueno, ahorita que entra aquí al Smiri Van a ver Ok, ahí estamos Vamos a las sillas La silla de Proctoco ¿Quién sabe qué? Ok, aquí está Vamos a necesitar 70 lingotes de metal Lo cual ya lo tenemos listísimo Vamos a necesitar piel 500 Oh my god Y Oh, 150 de pedal Eso va a ser lo más Lo más Bueno, no difícil Pero lo que tengo que ir a conseguir Y 200 de fibra Vale, pues la fibra no es nada complicado Creo yo Son 200 me parece que dijeron Ahí donde está La silla está Ok, 200 de fibra Bien Pues está de noche Supongo que no tardará mucho en amanecer Según la configuración de mi servidor Así que Voy a Primero conseguir la fibra aquí afuera Espero que comiencen a ver ahí un poco Bueno, no sé No estoy seguro Se ve bastante Bastante oscuro este juego de noche Pero bueno Simplemente estoy caminando por afuerita de la casa Consiguiendo la fibra Para dejarla lista Después de esto voy a tomar mi Argentavis Cuando comience a amanecer Para que lo puedan ver bien Voy a tomar mi Argentavis Y voy a irme A conseguir el El Pelt Sobre todo el Pelt Ahí mismo donde consigue el Pelt Supongo que voy a conseguir la La piel Supongo que voy a matar a Mammoth Supongo que voy a matar cosas de ese estilo Allá en la montaña de la nieve Y Pues con eso va a ser Va a ser suficiente Entonces bueno Ya tenemos creo que la piel Ya está lista 260 Bueno, vamos a hacernos un poquito más Porque Para hacernos también la ropa de invierno Que por cierto ya la tenía Y la perdí Porque morí En una vez que estaba intentando grabar Y ahora no tengo ropa de No tengo ropa de invierno Entonces así que ahora que voy a traer Pelt Voy a aprovechar A ver si me alcanzo a hacer algo Algo de esa ropa Pero bueno Ya juntamos 400 de fibra Bueno, está bien Ya comienza a amanecer Espero que ya comiencen a ver un poco Ahorita que comienza a salir el solecito Voy a ir tirándome Déjenme primero Me tiro todo lo que no Lo que de momento no nos vaya sirviendo Todo esto Que de momento no nos interesa Vamos a ir tirándolo Ahí estamos Tenemos nuestros 200 de fibra Voy a dejarlos en la casita Bueno, vamos a dejarlos aquí De hecho en el Les miré De una buena vez Ahí Vamos a dejárnoslo aquí Vamos a meter Todo esto 200 Venga 400 de fibra Vamos a ver Las sillas Y ya Nos falta solamente 150 de Pelt Y 500 del otro ¿Ok? Bueno, pues vamos a tomar El Argentavis Chicos Sin más ¿Dónde está mi Argentavis? Ahí estamos Y vámonos a buscar El Pelt este Y la piel Así que voy a volar directamente Hasta la montaña nevada Que es donde están los mamuts ahora mismo Y nada más llegando Pues volvemos Para cazar el Pelt Vamos llegando a la zona nevada Chicos Y ya veo el primer mamut O sea Acabo de entrar aquí a la zona nevada Y ahí está el primer mamut Déjame ver qué nivel es Nada más para saber a qué nos enfrentamos Un mamut nivel 15 Bien, pues yo creo que lo hacemos fácil ¿No? Voy a tratar de matarlo con el Argentavis este Porque necesitamos tu Pelt Muchacho Venga Contribuye con la causa Que necesitamos tu Pelt A ver A ver Ahora sí Tengo con que matar Dinosaurios Y todo eso O el mamut El mamut se está poniendo Se está poniendo Bueno, eh A ver Vamos Necesito tu Pelt Vamos Dame Pelt Toma Toma Muere Ya Ya está súper sangrado Lo que aguanta Lo que está aguantando De mi Argentavis O sea, en cuestión Ya de nada debe de caer Ahí estamos Vale Vamos a bajar aquí Y necesitamos todo el Pelt Que se pueda Vamos a sacar el Hachita Para sacar el Pelt A ver Aquí estamos Pelt, Pelt, Pelt Mucho, mucho, mucho Pelt 80, 90 100 Casi lo completamos Pero no Oh, miren Una popó Vamos a tomar la popó Y vámonos a buscar otro mamut Eh, por aquí Oh, mira Aquí está otro Aquí está otro Vamos a ver qué nivel es Nada más para saber A qué nos estamos enfrentando A ver Oh my god Nivel 55 Ese sí que me va a costar Bastante más de trabajo Eh, así que Eh, no estoy muy seguro Bueno, venga Que lo hacemos Lo hacemos No importa Venga que lo hacemos Mamut 55 Venga Vamos a darle Uno contra uno Oh, inclusive Hay un lobo aquí También peleando y todo Eh Oh, primero maté al lobo Ok Y ahora sí Venga Vamos contra el mamut Este Este Si 55 Me debe de dar Me debe de dar Más experiencia Me debe de dar Más piel Supongo Más piel Y más de todo Así que Igual le vale la pena ¿Vale? Digo, bueno Si lo mato ¿No? Yo creo que sí Ya está bastante sangradillo Yo todavía tengo Tres cuartos de la vida Así que En cuestión de nada Ya debería de caer Pero se nota Que está aguantando más Por ser nivel 55 Tiene más vida Tiene más todo Ya, ya, ya Vamos Ahí estamos Ay, me bugueo y todo Vale Ahí estamos Vamos a conseguir Un poquito más de pelt Vamos 13 A ver 40 50 100 Pues me dio menos Que el otro, eh Por aquí está un lobo No creo que los lobos También me dan pelt Así que vamos a tratar de Oh, sí También me dan pelt Perfecto Bien, eh Tenemos ahora mismo A ver cuánto de pelt 250 Y necesitábamos 150 Bueno, pues ya está bien Ya tenemos Ya tenemos lo suficiente Y de piel ¿Cuánto tenemos ahora mismo? Tenemos 200 360 Bueno, pues de piel Aún no es suficiente Entonces creo que voy a conseguir Otro poquito de piel Para esos 500 Y volvemos a la casa Para hacernos la silla esta Vamos Llegando a casita, chicos Y veo que el pronto Aún sigue ahí Bastante bugueado, eh Vean el pronto Sigue bugueadísimo Ahí en mi casa What the fuck Pero bueno Algún día va a buscar Que lo termine matando Que lo termine domando No lo sé Pero bueno Mientras que siga su estancia En nuestro patio Pero bien Vamos al esmeri, chicos Ya tenemos todo el material necesario Eh Vamos a ver Vamos a colocar aquí el pelt 200 de pelt Eh La piel esta Más piel Más pelt Eh Más piel otra vez Y creo que es todo Así que vamos a las sillas Y listo, chicos Ya la podemos craftear Oh my god Muy bien Pues ahora vamos a ver el tema De las flechas estas Que no tengo 12 flechas No sé si sean suficientes Posiblemente no Pero bien Vamos a tratar de juntar el material Lo que ya está esto aquí Tenemos bastantes popos de dinosaurio Ahora que lo veo, eh Entonces vamos a ver Qué vamos a hacer Tenemos un poquito de carne Eh Podrida Vamos a ver Cómo anda aquí la cuestión Oh mira Aquí había más piel y todo Eh Vamos a poner esto Necesitamos Eh Narcoherris Ahora que lo estoy pensando Vamos a ver Si no tiene alguno De mis dinos De aquí afuerita Y sirve de que de pasada Pasamos a dejar Las Las popos de dinosaurio A ver Vamos a ver aquí Qué hay A ver Tú qué tienes Bueno Pues está vacío Inclusive Nos está muriendo de hambre A ver Eh Nah Todavía le queda bastante A ver aquí Qué tenemos por aquí Aquí hay bastantes cositas Hay dos flechas inclusive Me las voy a llevar Y no hay nada En arcoherris No hay absolutamente Nada en arcoherris Bueno pues no hay problema Otra popo de dinosaurio Vamos acá A nuestro generador De popo Bueno más bien aquí Donde hacemos Toda esta situación Oh miren Ya hay uno de esos Pero bueno Vamos a dejar ahorita Todo esto Vamos a dejar Tres popos por aquí Vamos a dejar Ok ya Tres popos Le falta aquí Dutch Ok aquí Vamos a poner otras Tres Ok ahí estamos Todas nos ahorran Hasta dos inclusive Vamos a ponerlas por acá Vamos a ponerlas Ahí estamos Perfecto Eh Vamos a conseguir Eh Narcoherris Miren Otra popo de dinosaurio Voy a sacar el mamut Para farmear Narcoherris Con el mamut Así que vamos a sacarlo Despacio De reversa Solo es cuestión Sacarlo aquí Un poquito Damos unos Unos dos Tres Eh Vamos a llamarla Mordidas Y ya O sea esto recoge Recoge pero un montonal De cosas Ahora lo van a ver Vamos de reversa De reversa De reversa De reversa A ver si ahí No un poquito más atrás Vamos Un poquitico A ver ahí No Más para atrás aún Un poquito más Un poquito más Un poquito más A ver ahí Ahí estamos Oh my god Lo que esto recoge Ok vamos a dar una vuelta Ya que lo sacamos bien Tengo una bolsita Por aquí Para farmear Todo esto Más Narcoherris Más Narcoherris Más Narcoherris Que necesitamos ahora Para ir por el canguro Más Narcoherris Es que lo que farmea Esto No es Normal A ver Miren esto Oh my god Trescientas Una cosa Ahí Oh WTF Bueno ya Suficiente Ya fue demasiado Inclusive hasta se nos llenó El mamut y todo Hasta ahora va todo lento Pero bueno Está bien Sirve de que ya Se queda con comida Así que vamos a llevarlo De regreso a su A su garage Ese bronto No se sale de ahí O sea WTF Vas a hacer que te termine Destruyendo Bueno Vamos a colocar A nuestro mamut Aquí Vamos a sacarle Las narcoherris Que son un montonal O sea Un montonal Ahí estamos Narcoherris Narcoherris Se nos está acabando el día No lo puedo creer Se nos acaba el día Nada todavía No mentira Eh Vamos a necesitar Que otra cosa Me parece que flint Vamos a conseguir Un poquito de flint Para hacer más flechitas Un poquito de flint Ahí nada más Estamos Un poquito de flint ¿Qué necesitamos para las flechas? Ahora que lo estoy pensando Flechas 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 Ok aquí están No eso no son flechas Acá están Necesitamos Fibra Y dash Ok Vamos a conseguirnos Un poquito de fibra También ¿Qué más da? Un poquitico de fibra Vamos ahí Ahí estamos Suficiente de fibra Ahí estamos Vamos ahora a poner Un poquito de dash Para hacernos Unas buena cantidad De flechas Vamos Dash Vamos ahí Dash Ahí estamos Vamos por las flechas ¿Cuántos vamos a poder hacer? 45 Perfectamente Bien Hacemos todas las flechas Chicos Vamos a poner ahora Todas las Todas las narco Berries Vamos a hacer narcóticos Vamos a convertirlas En flechas narcóticas Vamos a preparar La silla Vamos a preparar También voy a llevar Berries Para darle de comer Al canguro Y como tenga todo eso listo Chicos Salimos en busca De él Así que Tal vez corte aquí Un poco En lo que termino De hacer las flechas Y todo eso Para no hacer Más largo el video Y cuando esté listo Ya les cuento Muy bien chicos Pues ya tenemos Todo listo Ya tenemos La silla Tenemos 40 flechitas Disponibles Llevo algo De mejor berries Vale Para darle de comer Supongo que es herbívoro Por lo que me he visto Un poquito en la página Y nada Vámonos en busca Del canguro Del famosísimo canguro Y mientras vamos En el camino Les voy a platicar Algo curioso Que estaba Que estaba viendo Normalmente cuando ponen Un dinos nuevo Suelo Suelo buscarlo En la página De Ark Y todo eso Y estaba viendo Algo que se me hizo Interesante Por lo que veo Este canguro Se alimenta O digamos Que tiene Un alimento favorito Diferente A la mayoría De los herbívoros O por lo menos Yo no había visto Que algo funcionara De esta manera Estaba observando Chicos Que Este nuevo canguro Tiene como comida Favorita Lo que son Los hongos Raros O sea Los rare Mushrooms Muchos que jueguen Al Ark Saben de cuales Estoy hablando Son unos honguitos Naranjados O anaranjados Que se consiguen En las montañas Que no son muy comunes O sea No los farmeas Por montones O sea Farmeas uno que otro Mientras estás buscando Por las hierbas Y todo eso Entonces No sé Se me hizo algo raro Que este supuesto canguro Comiera esto Ahora mismo Estamos en esta montaña De ahí De este lado Nos queda La parte nevada Entonces estamos justamente aquí Viendo hacia el sur Por lo cual Posiblemente En esta zona Está el canguro En esta montaña En estos alrededores En esta pequeña isla Bueno En esta isla Que lo rodea Este lago De color morado Que what the fuck No sé por qué Se ve de color morado Desde aquí Entonces Creo que estamos cerca Chicos Creo que esta zona Es la zona Donde podríamos encontrar A nuestro canguro Así que vamos a ir Poco a poco Buscando por Obviamente no en la montaña Sino Sino En lo que es Las partes un poquito Más bajas Oh my god ¿Qué es eso? What the fuck? Oh my god Dios Nunca había visto eso Bueno Obviamente aquí Oh Por Dios Jamás me había encontrado Eso de cara Miren eso Oh What the fuck Oh ¿Qué me está pegando? Oh Hasta me ha asustado Me ha asustado Con eso chicos Dios chicos Un T-Rex Alpha En carne propia Miren esto Vean Eso Oh My god Vean eso chicos Vean Esa Cosa What the fuck Miren esto Oh my god Oh my god Corre ¿Qué? Miren eso chicos Dios Está todo loco Oh my god Chicos Jamás lo había visto En persona Créanme No lo había visto Como tal Lo conocía De que existía en el Ark Y lo había visto En algún video Etcétera Pero Oh Por Dios Está todo loco Y todo Desquiciado Por querer asesinar Pero bueno Sigamos con lo nuestro Chicos Ya llegará el día En que nos enfrentemos A ese T-Rex Alpha Pero bien Ya sabemos por dónde anda Así que tal vez algún día Lo vengamos a buscar Cuando tengamos obviamente Un dino acá Súper potente también Y no nos venga Y nos reviente Porque Para aquellos que no juegan al Ark Esa cosa es un Es un dinosaurio especial Sale O sea lo ponen en el servidor Como tal Es un dinosaurio especial Que tiene las capacidades Muchísimo mejores Esos estadísticas Son muchísimas más altas Que de un animal normal O sea tiene un montonal de daño Un montonal de vida Un montonal de velocidad Un montonal de todo De aguante y de todo O sea que Para reventar esa cosa Hay que traer un ejército De gente O de dinosaurios Que te ayuden Porque si no Estás muertísimo O sea muertísimo Porque corre demasiado Y además Pues es muy fuerte Y todo lo que ya Acabo de decir Así que Bueno Sigamos con nuestra tarea chicos Sigamos en busca De nuestro canguro A ver que encontramos O sea que hay carnos O sea no me interesa Ahora mismo un carno O sea hay raptors Que bien se siente Andar volando Y que no te tengas Que joder Por Porque te encuentras Es un carno de frente O sea se siente Tan genial Andar volando Por eso amo El argentavis O sea lo amo De verdad Es genial O sea no necesitas Nada más O sea un argentavis Y puedes ir por el mundo Libremente Pero bueno chicos Sigamos en busca Nuestro canguro Nuestro supuesto canguro Que la verdad Yo no he visto Una mierda de canguro O sea nunca lo he visto En el servidor Así que Espero encontrarlo Por primera vez Y que podamos Tamerlos O sea sobre todo Yo no veo Un carajo de canguro Oh my god A ver que es Ah no es un pachi Ah ya me había emocionado Creí que eras un canguro Carajo No es un pachi Es un jodido pachi Dios Otro t-rex bugueado Bueno estoy encontrando T-rex Estoy encontrando de todo Menos lo que necesito Ahora mismo ¿Es en serio? ¿Es en serio? Bueno pues ¿Qué le vamos a hacer? Más argentavis Escorpiones Y mierdas De todo tipo Menos Menos nuestro canguro What? Miren más argentavis Tigres Inclusive Ahí por manada Y todo Nuestro canguro Oh my god Otra cosa alfa Oh my god Un carno alfa Dios Pero por qué estoy Encontrando esto El día de hoy Miren esto chicos Apreciar Apreciar Eso que está ahí Eso que tienen ahí En pantalla chicos Mirar eso Oh my god ¿Por qué me encuentro Ese tipo de cosas Ahora tengo miedo? No sé Tal vez sea una señal Una señal divina Del arc Pero bueno Sigamos en busca de eso chicos No nos emocionemos Ahora con eso Quiero mi canguro Ay dios Llevo más de media hora Buscando al supuesto canguro Ya me he recorrido Casi todo el mapa Y sigo sin ver A ese supuesto canguro O sea No está Ay ya 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 se me pasaron aquí Como dos días En el mundo de arc Y nada más Que no encuentro Absolutamente Nada chicos No sé Ya comencé a perder Las esperanzas De que encuentre Al supuesto canguro Este Es que No sé Es que ya Ya recorrí bastante Ahora les voy a mostrar Por donde estoy Y créanme Que no he visto nada O sea Estoy huyendo con calmita Tratando de ir Viendo Para todos lados Vamos a detenernos aquí Vamos a ver En donde estoy Ahora mismo O sea Ahora mismo estoy Dios Hasta el otro lado Del mundo de arc Estoy bastante Bastante lejos Y nada más No veo nada chicos Así sin más Nada más No veo Nada del supuesto Canguro este Pues nada chicos Es imposible Encontrar al supuesto Canguro Juro que de verdad Llego aquí Casi una hora y media Intentando Verlo por algún lado Ya he recorrido el mapa Bastante bien O sea Les voy a mostrar Ahora mismo Por donde estoy Voy a mostrarles Por donde estoy Ahora mismo Estoy hasta el otro lado Del mapa O sea Todo La mayoría del mapa Lo tenía aún cubierto Y vean Ya casi lo he descubierto Hasta la última Hasta la esquina Del lado contrario Y es que no lo encuentro Chicos Así que Pues no sé Pasé todo el rato En esto Créanme que ya Me he desesperado Un poco Suelo grabar Un capítulo de arc No sé Durante una hora Aproximadamente En lo que hago todo Para traerles un video De unos 20 minutos Pero Es que ahora mismo Llevo acá Desde que comencé A grabar Casi ya dos horas De las cuales Me he pasado Una hora y media Buscando al supuesto Canguro Así que Nada Ya tenemos la silla De que definitivamente El canguro Está en el juego O sea Está en el arc de One Definitivamente Sí Ahora mismo Ahora mismo Lo he preguntado Por Twitter Que si alguien Ya lo tiene Y algunos Me dijeron Que no lo han conseguido Que aún no está Etcétera Lo cual Yo no estoy de acuerdo Porque Yo sé que está O sea Para empezar Porque ya está La silla O sea La silla Ya la tengo Ya está Para desbloquear O sea El canguro Está 100% En el juego Pero no sé Si tarde En respawnear Algunos días O no sé Tarde en incorporarse Al juego Etcétera No lo sé Simplemente Chicos Voy a dejar Este capítulo Inconcluso Les debo conseguir El canguro Pero me gustaría Que el objetivo De este video Fuera que si alguno De ustedes Ya lo ha conseguido En Xbox One Dejarme por los comentarios Más o menos Las coordenadas ¿Vale? Dejarme las coordenadas Del mapa Y para el próximo capítulo Tratar Bueno La siguiente parte De este mismo capítulo Tratar De De ir por él Porque es que de verdad Sin saber Donde está O sea Ir a ciegas En plan Ir a ciegas A ver donde lo encuentras Es bastante complejo O sea Llevo acá Mucho tiempo Y ya me he frustrado Un poquito O sea Porque la verdad Es todo busque Busque y busque Y no hay nada Así que chicos Este video Bueno Este capítulo Quizás quedará inconcluso En una parte Y en lo que ya hemos hecho ahora Voy a A subirles esta parte Sobre todo Para que Si alguno de ustedes Lo tiene Saberlo Que me ayuden A A dejarme Su opinión A dejarme Algún comentario Que me sea útil Para conseguirlo En el próximo capítulo Y nada chicos Pues hasta aquí Tenemos ya la silla Del canguro Es un video cortito De Ark Pero bueno Yo sé que a muchos De ustedes les encanta La serie de Ark Si es así Apoyarla por los comentarios Reventar el botón De likes Compartir el video Suscribirse Si es que aún no lo están Y nada chicos Pues hasta aquí Nos vamos a quedar volando Voy a editar el video Voy a subírselos El día de mañana Y en cuanto sepa Y encuentre al canguro Tenga una zona Un poquito más viable De conseguir Volvemos con el próximo capítulo Que yo creo que va a ser Al día siguiente Si es que me ayudan En los comentarios Y nada chicos Me despido Solo para todos ustedes Una disculpa Por este enorme fail O sea es que simplemente No está A ver A ver Aquí hay un comentario En un tweet Que dice Entre la zona de hielo Y la normal Ahí me apareció uno a mí Pero antes Maté dinos Que había ahí Me alejé Y regresé de nuevo Y ya no estaba Supongo Venga chicos Lo acabo de preguntar Por Twitter Y algunos me dijeron Que no está Algunos me dijeron Que si lo han visto Algunos que no Y bla Bueno Pues entonces Vamos a dejarlos aquí chicos Si logro conseguirlo Para Basándome en sus comentarios Que ve el día de hoy Espero traerles La continuación Del capítulo El día de mañana Y nada Me despido Solo para todos ustedes Nos vemos el día de mañana Y adiós ¡Suscríbete al canal!